Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso detalle para el día del maestro los materiales que vamos a ocupar son foamy en color negro, verde, rojo y café también vamos a ocupar un vasito, un plumón del color que más les guste un lápiz, tijeras y por supuesto nuestro molde el cual pueden encontrar en mi página de facebook vamos a iniciar recortando nuestro moldecito y ya que lo tengamos listo vamos a pasarlo a nuestro foamy en esta parte vamos a hacer el recorte de nuestro círculo tomando en cuenta la medida de nuestro vasito y a esto le vamos a restar medio centímetro ya que tenemos hecho nuestro pequeño círculo vamos a comenzar pegando las piezas de nuestra manzanita al finalizar el pegado vamos a pegar nuevamente sobre nuestro foamy color negro en esta parte vamos a hacer un recorte en tipo cruz el cual nos va a servir para meter nuestros dulcecitos vamos a terminar colocando un poco de silicón en todo el contorno esto nos servirá para que nuestro vasito no se mueva presionamos un poco y terminamos colocando silicón en la parte restante para que pegue nuestro foamy vamos a colocar un pequeño detalle en el contorno de lo que es nuestra manzanita con nuestro plumón color blanco ya por último metemos los dulces de nuestra elección y ahora sí está listo nuestro arreglo para regalarlo si te gustó este videito no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales nos vemos bye bye